Vamos con una cumbia compadre, al estilo de visión huasteco, se llama Un Poblado Nueva York, ojalá que les guste, dice Huasteco Inmortal Para toda la raza Esta es tu cumbia Y así suena El huasteco Inmortal Chale Chale pancito Hola DJ Tony ¿Qué se suena? Visión Huasteco Chale Sigue, sigue Chale a la cumbia Se va Andale pues, ahí queda esta cumbia para toda la raza, para toda nuestra gente seguidora, ánimo